Fidel Albiac se sale con la suya, Antonio David arruinado de por vida. Antonio David Flores ha pasado del cielo al infierno en cuestión de días. Tras salir de Guadaliz de la Sierra, acaparaba día sí y día también la actualidad rosa. Sin embargo, el exguardia civil ha pasado a un segundo plano por culpa del enfrentamiento de Kiko Rivera con su madre Isabel Pantoja. Y como era de esperar, su economía se ha visto afectada. Menos platos, menos ingresos. Hoy en Cotillo.es desplumamos al colaborador de Telecinco y hacemos públicas todas sus deudas, que no son pocas. Por cierto, Antonio David ahogado. Antonio David pasó más de cuatro años en silencio ahogado por la lucha judicial con su exmujer, Rocío Carrasco. Pero, contra todo pronóstico, su vida dio un giro de 180 grados cuando recibió una oferta de Telecinco para participar en la séptima edición de Gran Hermano VIP. De hecho, fue el fichaje estrella de la edición por encima incluso de Mila Ximénez. Pero no os dejéis engañar porque lo que es en un principio parecía ser un dulce caramelito ha acabado por amargar la existencia de Antonio David. Y es que el hecho de estar más de dos meses conviviendo las 24 horas con cámaras de televisión hizo que tanto él, su familia, como sus enemigos empezaran a resurgir de las cenizas y a acudir a los platos de televisión, hablando sin pudor de intimidades que jamás habían salido a la luz. Así pues, comenzó una nueva era para el exguardia civil en televisión. Una era que muchos creían iba a suponer un gran aumento en la economía del exguardia civil. Pero nada más lejos de la realidad. A pesar de embolsarse una gran cantidad de dinero con GH VIP, la sombra de Rocío Carrasco y Fidel Albiac le persigue. ¿Y sus demandas? También. No hay duda de que para Antonio David su boda y posterior divorcio con la hija de Rocío Curado se ha convertido en su mayor ruina. Una prueba de ello es la inmensa cantidad de dinero que debe. ¿A quién y cuánto? La ruina de Antonio David Flores. Ya ha pagado todas sus deudas, se oía en los pasillos de Telecinco. Antonio David salía de Guadaliz de la Sierra expulsado por la audiencia, la misma que la había mantenido durante dos meses en la casa más famosa de Telecinco. Se embolsó a la semana la friolera cifra de 30.000 euros. Pero ni siquiera con esa gran cantidad de dinero ha conseguido saldar sus deudas. De hecho, sigue con la soca al cuello. Y prueba de ello son las 18 demandas que el padre de Rocío Flores ha recibido de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Un número muy elevado. Si tenemos en cuenta que hace aproximadamente 20 años que se divorció de ella, estoy harto de las demandas de mi expareja. Hace 18 demandas a lo largo de estos 20 años. Afortunadamente ya estoy en la última querella, que es por un delito de alzamiento de bienes. Haciéndole ver al juez que yo he ingresado, no se lo he pagado a ella en concepto de pensión de alimentos y por eso pedía 80.000 euros. Explica Antonio David en su entrevista en exclusiva para la revista 10 minutos. Pero si esta elevada cifra ya te ha sorprendido, las que te mostramos a continuación te dejará completamente helado. ¿Cómo puede vivir así Antonio David? Antonio David y las bestiales cifras de dinero que debe. Rocío Carrasco lleva más de 20 años demandándome y pidiéndome 150.000 euros como mínimo por cada una. En todas estas demandas me pedía dinero menos en cuatro, que me pedía prisión. Explica. Lo curioso es que a pesar de ganar al día una gran cantidad de dinero por sus colaboraciones en Sálvame, no consigue saldar sus numerosas deudas. Cabe recordar que el padre de Rocío Flores aceptó participar en Quiero Dinero, una sección del programa de Telecinco en la que él, que juega, acepta a cambio de dinero. Contestar las preguntas más comprometidas de su vida privada. ¿Por qué entonces no consigue recortar poco a poco sus deudas? Esta es la elevada cifra que Antonio David ha pagado por enfrentarse a Rocío en los juzgados. ¡Qué locura! Debo más de medio millón de euros. Ahí en la. Antonio David ya le da igual todo, por eso no tiene reparo alguno en confesar la elevada cifra de dinero que debe y que ha ido pagando a lo largo de todos estos años. Además, ha pedido a Rocío Carrasco que deje de agobiarle y que pare, algo que jamás había ocurrido. He llegado a pagar a mis abogados unos 350.000 euros en total. Rocío Carrasco me demanda y solicitaba una cantidad por daños y perjuicios de 150.000 euros. Ten en cuenta que me ha pedido más de 2 millones de euros en 14 procedimientos. Explica y concluye, deja de asfixiarme, que no puedo más. ¿Conseguirá L Guardia Civil saldar todas las deudas algún año? Lo llamativo es que no es la primera vez que Antonio David fracasa en el intento de llevar al día todas sus cuentas. Han sido los numerosos negocios en los que ha fracasado. Lavanderías, inmobiliarias, locales de copas, no hay duda de que el mundo empresarial no es lo suyo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.